Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy les voy a hacer un videito bien rapidito hacia la carrera, porque la verdad es que no tengo mucho que enseñarles. Solamente les voy a estar hablando del Club Charm del 2020. Ahora, para todas aquellas personas que quizás no saben qué cosa es el Club Charm, porque quizás, no sé, sean personas que están empezando con este lío de Pandora y todo eso. Déjenme decirles bien rapidito que Club Charm es un charm normal que Pandora empezó a hacer en el 2014. Es un exclusivo, una edición limitada. Y como acabé de decir, es un charm. No es nada del otro mundo. Lo único que en vez de tener una zirconia o una piedra que se encontraron en el medio de la calle, Pandora les pone un diamante. Ahora, es un diamante bien chiquitico. No se crean que es una cosa fuera de este mundo. Y como ven aquí, este es el Club Charm del 2020. Arriba tiene varios corazoncitos y esta parte de aquí es una brújula. Vean que dice Pandora. En la parte de abajo dice Club 2020. Tiene cuatro corazoncitos en la parte plateada. Y en el medio podemos ver que tiene una brújula color oro rosa con un corazoncito que obviamente no nos pueden faltar los corazones. Y en el medio tiene el diamante. Podemos ver que tiene el mismo diseño, los corazones en la parte plateada. Dice Pandora en la parte de arriba. Club 2020 en la parte de abajo. Pero a diferencia de la parte de adelante, aquí podemos ver que dice, siempre sigue a tu corazón. Déjenme decirles algo. La verdad está muy bonito que Pandora le ponga esas palabritas que inspiran y que son positivas y todo eso. Pero a decir verdad, yo prefiero, no sé, quizás soy yo nada más, pero yo hubiese preferido que le hubiesen puesto el mismo detalle en la parte de atrás o que lo dejen en blanco y nos den la opción a cada uno de nosotros de ponerle lo que querramos en la parte de atrás. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que a mí me encanta el charm, pero lo que dice, ni atrás ni adelante me entra. Y bueno, este es el Club Charm del 2020. Ahora voy a aprovechar para enseñarles el del año pasado. Como pueden ver, es un baúl completamente plateado. Tiene asas. Aquí alante tiene el mismo corazón con el diamante en medio. En la parte de atrás dice Pandora Club 2019. Y como podemos ver, el baúl se abre. Aquí atrás tiene unos corazoncitos. Y en esta parte de aquí dice, sé tú mismo o sé tú misma. Depende quién lo esté leyendo. Entonces ahora quiero aprovechar para enseñarles bien rapidito cómo es que lo estoy utilizando. Como podemos ver, tengo dos clips. Estos clips yo los utilizo en muchísimos de mis diseños. Porque bueno, como he dicho anteriormente, yo no tengo muchos clips. Así que los quito y los pongo aquí, allá, donde sea. Aquí tengo el Club Charm del 2019. Aquí estoy utilizando el logo de Pandora. Y en el medio tengo el Club Charm del 2020. Quizás a futuro, pero aún no estoy segura, me gustaría el logo de Pandora, este de aquí, en oro rosado. Pero la verdad es que todavía no sé, porque yo le tengo un poquitico de miedo a este oro rosado, porque esto no es más que un baño de oro rosado, una mezcla rara que hizo Pandora ahí, ¿me entienden? Y con el tiempo puede que se ponga feo, que cambie de color. No sé. Yo tengo este desde el año pasado. Lo tengo desde enero, si más no recuerdo. Y hasta ahora no he tenido ningún problema. No he notado que haya cambiado en color, ni que se haya puesto feo, ni nada de eso, ni rayado. Así que espero con este tener buena suerte. Y bueno, déjenme saber en los comentarios si ustedes creen que yo debería de cambiar el logo este plateado por uno color oro rosa. Espero que les haya gustado mucho este video. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!